Hoy vamos a ver qué es el ISO Arre, ¿por qué gritas si el micrófono estaba acá? ISO, del griego igualar Siglas de International Organization for Standardization Bueno, la historia del ISO resulta así En el pasado, los fabricantes de cámaras Hacían los carretes, que bueno, hacían las cámaras antes Y para homogenizar o para igualar la sensibilidad que tenían estos carretes a la luz Inventaron o hicieron el ISO Ahora, eso era la fotografía analógica Hoy en día la fotografía digital no sigue los estándares de la industria del ISO Tal cual como lo hacían aquel entonces la fotografía analógica Pero sí, nos quedamos con el nombre de ISO Pero quedémonos con el griego igualar ¿Igualar qué cosa? El ISO forma parte de lo que comúnmente denominamos en fotografía Triángulo de la Exposición Para que una imagen quede correctamente expuesta y no saturada o quemada o muy oscura Utilizamos el triángulo de la exposición que está conformado por tres cosas Y una de ellas es el ISO Que por cierto, si quieren que hable más a detalle de qué es lo que conforma el triángulo de la exposición Les dejo un video por acá La función que tiene el ISO es determinar de forma artificial la sensibilidad a la luz ¿Y qué corcho significa eso? De forma sencilla, la luz llega al sensor de nuestra cámara entrando por el lente El tiempo que tarda lo determina la velocidad de obturación También cuánta cantidad de luz lo determina la apertura del diafragma Y finalmente el ISO va a interpretar esa cantidad de luz Y ajustarla para que se vea o más oscura o más clara la imagen Pero como lo interpreta artificialmente esa gran cantidad de luz que vemos No es natural, es más bien artificial ¿Por qué nuestro cerebro en situaciones de baja luz puede ver en Full HD sin que se genere ruido Pero las cámaras no? Porque nuestro cerebro cuando ve poca luz la interpreta de forma pues natural Sin embargo el ISO lo interpreta de forma artificial Y por eso en situaciones de baja luz se hace o se genera el famosísimo ruido El ruido es algo así como unos puntitos que se ven en las zonas oscuras o en fotografías oscuras Ahora, no hay que confundir el ruido con un granulado Ese efecto estilo vintage que se genera Porque más bien el ruido que genera el ISO es más como una distorsión de la imagen Y no más bien unos puntos de granulado como dijimos, un estilo vintage Bueno, definido entonces lo que es el ISO ¿Cómo hacemos para usarlo de la forma correcta? En nuestra cámara vamos a encontrar generalmente un botón dedicado únicamente al ISO Este por ejemplo en la Canon T5 y es el que están viendo ahora en imagen Sin embargo lo podremos activar si utilizamos ciertos modos de nuestra cámara Por ejemplo y el más conocido, el que más usamos los fotógrafos y los videógrafos Es el modo manual Pero si estamos por ejemplo en el modo AB, la cámara es la que va a determinar el ISO automáticamente Un datazo es que en fotografía podemos extendernos un poco más en el ISO que en video Porque no es lo mismo capturar una sola imagen Que capturar por ejemplo 60 imágenes por segundo o 24 o 30 imágenes por segundo Y sin embargo el ISO tiene un punto bastante negativo que es el que lucha la mayoría de nosotros Que es el famoso ruido Así que para que no se genere esta distorsión por así llamarla Hay que aprender a usarlo correctamente a base del horario del día A mí no me gusta mucho manipular el ISO Prefiero manipular cosas como el diafragma, la apertura, como la quieras llamar Y la velocidad de obturación que tocar el ISO en sí Pero si no nos queda de otra, vamos a una pequeña guía para saber en qué horarios del día manipular el ISO Plena luz del día, 80 o 100 Dentro de casa pueden usar un 200 o 400 800 también puede ser Aterdecer, 400, 800 hasta 1600 quizás Y al anochecer, si subes más de 1600, dependiendo del sensor de la cámara, se va a generar ruido Ojo al piojo con esto Hay cámaras full frame, principalmente las de Sony Que saben manejar muy, pero muy bien el ISO Hay APS-Cs inclusive de Sony Que al usar ISOs altos no generan ruido Recuerdo cuando buscaba una cámara para comprar Una de mis opciones era la Sony A6000 La Sony A6000 y en realidad Esa gama de Alpa La A6000, la A6100, 6400, 6500, 6600 Inclusive también, que es la mejor de todas Manejan un ISO increíble a pesar de que son APS-C La full frame te permite llegar a ISOs increíblemente altos sin que se genere ruido Todo va a depender de tu cámara Así que un ejercicio bueno es que te pongas a sacar fotografías a diferentes ISOs Y después analices cada fotografía Cuando veas cuándo se está empezando a generar un ruido Bueno, ahí ya sabes que ese es el tope que tu cámara o el sensor de tu cámara va a poder aguantar Ahora estoy en ISO 800 No es recomendable subir el ISO más de eso ¿Por qué? En fotografía si te puedes extender un poquito más En cuestión de subir el ISO y demás Porque por ejemplo herramientas como en Lightroom O en Photoshop si te permiten, digamos, ajustar las herramientas para que no salga tanto ruido, digamos Sin embargo en video estás más limitado En video no hay tantas herramientas por si se genera muchísimo ruido Que a diferencia de fotografía Yo recomiendo no subir el ISO más de 800 en video Aunque ojo, hay cámaras full frame o Sony que manejan muchísimo mejor el ISO Que por ejemplo las APS-C Es cuestión de que sepas bien cuál es el límite, digamos, de tu cámara Y que lo aproveches En mi caso con la Canon T5i más de 800 en video No lo puedo subir Y ojo, el ISO lo podemos utilizar como expresión artística también Por ejemplo Mortales de la Tierra ¿Saben que música te da tremendos pasos también? ¿Pasos de baile? Porque de fotografía no creo Epidemic Sound Que es un servicio de música y efectos de sonido sin copyright Una biblioteca gigante de diversos géneros y música para muchas situaciones Sí, seguramente deben ser pasos de baile porque Para evitar que te demoneticen los videos por usar música con derechos de autor Al usar Epidemic Sound eso se acaba Yo adolescente me mandaba tremendos pasos Y en la descripción Van a tener un mes completamente gratis para probar el servicio Y si lo cancelan después la música usada antes estará completamente protegida Usen Epidemic Sound ¿Y qué tenía que ver esto con los pasos de fotografía? El ISO querido No lo manipulemos tanto Mejor manipulemos la velocidad de obturación La apertura El ISO no lo mueva Sin embargo es importante saber qué es Como también es importante saber qué es La apertura El diafragma también llamado La velocidad de obturación Y para eso Te voy a dejar unos videos por acá Que te pueden servir Y otro por acá Acerca del triángulo de la exposición Mi nombre es Marcos Pérez Gracias por ver este video Suscríbete Y nos vemos Mis queridísimos fotogénicos Adiós Uy qué tarado Me estiré la negra No te puedo creer